Al concluir el periodo de quemas agrícolas que inició en enero del presente año, integrantes del Comité Estatal de Prevención y Combate de Incendios Agropecuarios y Forestales reconocieron que la unión de esfuerzos de los tres niveles de gobierno y la participación ciudadana fue la clave para tener a tiempo los incidentes que se registraron en la entidad. Gracias a la cultura de prevención que existe en el Estado, se logró combatir siniestros a tiempo, lo que redujo los índices probables de daño, aseveró el director general de la Secretaría de Desarrollo Rural, Mario González, quien encabezó la 14ª reunión del organismo. Asimismo, recordó que este 31 de mayo fue el último día de quemas y exhortó a la población a seguir usando el número gratuito 911 con respeto y prudencia para reportar contingencias. Durante el evento se dio a conocer que la Comisión Nacional Forestal atendió durante esta temporada 39 incidentes forestales, de los cuales dos aún siguen activos, uno en la comunidad del Cuyo y otro en Silán de Bravo. Por su parte, la Unidad de Protección Civil del Estado reportó que se registró un total de 3.039 reportes de incendio de maleza en 2.726 hectáreas. Notivisión Notivisión